Decime la Verdad, Políticamente Rock 13.03 minutos de este sábado 27 de noviembre Estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock 18 grados la temperatura ¿Llovizna? ¿Nachu Rufuru? Más que llovizna, llueve Llueve, llueve Ah, tenés razón, mirá cómo llueve, acá en Bahía En el charco que se forma entre el cordón y la calle Un charco que va creciendo cada vez más ¿Están mandando un mensaje a la municipalidad? No, sí, en la calle de mi casa Que se den una vueltita por allá, no sé lo que es eso No, tremendo, la ciudad de Villa Hipódromo, decís vos Bueno, República Popular de Villa Hipódromo Ya estamos con Daniel Sanguinetti, Secretario General de la Gobernación de Río Negro Buen día Daniel, ¿cómo estás? Buen día, buen día a la audiencia Por acá muy bien Desde Bariloche, así que no está lloviendo Hace un lindo día con un poquito de viento patagónico Muy bien Bueno, eso te iba a preguntar Justo, mirá, me sacaste la pregunta ¿Cómo estaba y dónde estabas? ¿No? Qué lindo Bariloche Sí, sí, siempre es muy lindo Siempre es muy lindo Ahora en primavera está hermoso, muy radiante Y con mucho, mucho turismo realmente Bueno, qué lugares que tienen ustedes Daniel allá Todo el país Todo el país es hermoso Sí, todo el país, es cierto Bueno, ya vamos a ir a visitarlos con todo el equipo de Decime la verdad, seguramente Serán bienvenidos Perfecto Bueno, gracias Daniel, bueno, imaginamos que están muy felices por el acuerdo que hicieron con Forteskin Future Así se llama la empresa australiana, ¿verdad? Sí, Forteskin Future Industries Sí, estamos contentos, orgullosos y con mucho compromiso Porque lo que se anunció y se firmó por estas horas Es una de las instancias, una de las tantas etapas que tendremos que cumplimentar En esta relación virtuosa entre lo público y lo privado Para que efectivamente el proyecto de exportación de hidrógeno Desde Río Negro y desde Argentina hacia el mundo se concrete Bien, esto que se nombró en los días que se dio el ok para este nuevo emprendimiento Esto de los 15.000 puestos de trabajo y la inversión de 8.000 o más De 8.400 millones de dólares Es tal cual así, son 15.000 puestos de trabajo aproximadamente Y 8.400 millones de dólares de inversión Sí, nosotros en el día de ayer, esto obviamente fue un anuncio que se hizo desde Glauvo En el marco de la Cumbre Mundial del Clima que organiza las Naciones Unidas Y allí la empresa australiana decidió usar ese espacio donde había prensa de todo el mundo Y prensa argentina, internacional, para hacer este anuncio En el día de ayer, el aseo de la empresa estuvo en Río Negro, estuvo en Viedma En un acto en la Casa de Gobierno, en conjunto con la gobernadora Gabela Carreras Y el Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Culfa Volviendo a reiterar el mismo anuncio, digamos Que estamos actualmente en una etapa de prefactibilidad Donde hay que llevar adelante todos los estudios técnicos, ambientales, geológicos De todo tipo, todo lo que requiere esto que es una mega inversión Pero a su vez un mega proyecto con tecnología de punta Para que el Estado, a través de un formato de iniciativa privada Habilite este proyecto Pero efectivamente, es esa la cantidad de mano de obra que se va a requerir Y ese es el monto que tiene decidido la empresa invertida en Río Negro Daniel, bueno, soy bayense Nacido acá en Bahía Blanca Y me interesa todo lo que pasa por Bahía Y lo cercano O lo que pueda llegar a desarrollarse en Bahía Y entonces quería preguntarte Dada la cercanía de nuestra ciudad con Río Negro ¿De qué modo puede repercutir en Bahía justamente En cuanto a lo económico? Sí, con Bahía Blanca es cierto Exactamente, es muy cerquita A dos horas manejando desde Viedma La capital de Río Negro Y somos vecinos y muy buenos vecinos Esto es una implementación a escala no solo provincial Sino también regional y nacional Va a requerir de todo tipo de materia gris De mano de obra De todo tipo de personas Que puedan colaborar en este emprendimiento Y en este proyecto Así que, de hecho Inclusive ustedes tienen muy buena cantidad de parques eólicos En los alrededores de la ciudad Ya tienen experiencia en este tipo de emprendimientos Así que bueno Tenemos la expectativa de que desde Río Negro Se genere algo que impacte regionalmente Por eso que también estamos trabajando en conjunto Con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación Que lo visualiza de la misma manera Y bueno, un poco para que eso se ocurra Hay que planificar y trabajar Y estar en concordancia con la empresa Para ver un poco todos los roles y los perfiles De lo que está considerando En materia de contrataciones Y de prestación de productos y servicios A nivel nacional Para que estemos allí Con la máxima calidad y exigencia Que supongo que es lo que van a estar requiriendo Daniel, y hablando de Bahía Quería preguntarte Tenemos un puerto que es estratégico Quería preguntarte Si en algo va a intervenir el puerto Y si has hablado con Federico Susbieles El presidente del consorcio En alguna oportunidad he tenido contacto Con el consorcio En varias oportunidades debo decir Aquí hay que entender en principio Que es una inversión privada Entonces un poco quienes toman Las decisiones empresariales Es la empresa Nosotros obviamente desde el Estado Hacemos de facilitadores De poner a disposición Todas las cuestiones que tienen que ver Con los permisos Y un poco las solicitudes De todo lo que es las regulaciones Y los controles que tiene que realizar el Estado En este caso y en todos los casos Ellos un poco están planteando en principio Que por las características del emprendimiento Estarían construyendo un puerto propio Porque además pensemos que esto Al ser una industria muy novedosa O sea no hay antecedentes De una implementación a este tamaño A esta escala Industriales en ningún lugar del mundo Entonces un poco también hay Toda una cadena de valor y de costos Que hacen a las inversiones Y que hacen al precio final del producto Que tampoco hay un valor de referencia Que se estima que debería ser competitivo Con los hidrocarburos por ejemplo Entonces hay números como que El kilo de hidrógeno Debería estar alrededor de los dos dólares Bueno, todas esas Cuestiones complejas De los proyectos Y de las economías De los proyectos Hace que ellos En principio hayan decidido Construir un puerto Lo que no inhabilita Que tengan Requerimientos De usar otros puertos De hecho Cuando uno no tiene el puerto Para traer materiales Necesita otros puertos Así que bueno Todas esas cuestiones Irán definiendo En las próximas semanas Sobre la base de los estudios Que ayer La gobernadora Les autorizó A llevar adelante En la provincia Y ahí sabremos Mucha más Tendremos muchas más Certezas De cómo Va a seguir avanzando esto Lo importante es que Si han ratificado Que la inversión Está disponible Que están dispuestos A hacerla en el país Y Que bueno Van a Ya están trabajando Firmemente En pos de 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 ir Ajustando el proyecto Para Para Tenerse a plazos Etapas Etcétera Etcétera Daniel Cuando El presidente Alberto Fernández Hizo el Anuncio De esta Millonaria Inversión Resumió Diciendo Que el hidrógeno Verde Es el combustible Del futuro Para quienes Nos están escuchando Y para nosotros También ¿Qué más Nos podés Comentar Sobre qué Es el hidrógeno Verde? Sí Está perfecto Más allá de las cuestiones Químicas Que por ahí Se pueden hacer Más complejas O más sencillas O por ejemplo Decir que Que El hidrógeno Es un elemento Muy Extendido En la naturaleza El más Extendido Por eso también Es De los primeros Que aparece En la tabla Periódica Que estudiamos En el colegio Secundario Cuando veíamos En las clases De química Lo que sí Es importante Decir Es que Que es un elemento Con mucho Potencial energético Y que producido En forma De toda una cadena Verde No genera Ningún tipo De contaminación Y que bueno El mundo Está tendiendo A buscar Alternativas Para los hidrocarburos Por dos cuestiones Porque por un lado Son muy contaminantes Los efectos Atmosféricos Adversos Que generan Y por otro lado Se están agotando El hidrógeno Se visualiza Como eso Un reemplazo Y hay ya Países Donde Algo similar A nuestras Estaciones De servicio Uno va Y carga El tanque Con hidrógeno No son muchos Los países Hay algunos Que están Bastante más avanzados Como Estados Unidos Japón O Corea Y allí es natural Esto Bueno Nosotros Todavía No Estamos En esas Etapas Y esto Debo decir Que tampoco Es en una Escala Masiva O sea De lo que Se pretende Ahora Es de Más rápidamente Avanzar Con estas Tecnologías En otro En otro Tipo De Escalas Para Llegar a los Objetivos De que En el 2030 Bajen Las emisiones De gases De efecto Invernadero O se Redujan Lo más Posible A niveles Donde Donde La naturaleza Las Pueda Aceptar Daniel ¿Qué tal? Nacho Rospuru Te saluda Quería consultarte Del total Que llegue A producirse En estas Plantas ¿Será exportado En su totalidad? O ¿Sabés Si Argentina O alguna Provincia Bueno Como ustedes Rionero O alguna otra Esté planificando Realizar esta Conversión Energética? Sí Es muy Interesante La pregunta Y la respuesta Es exactamente Eso Nosotros Tenemos que hacer Una conversión De infraestructura Más que nada Adaptar O por ejemplo Tener disponibilidad En los concesionarios Así como Hay autos Con motores De combustión interna Y ahora Hay autos eléctricos Bueno Motores que funcionen A hidrógeno Entonces Nosotros Podríamos ser Compradores De ese producto Que va a producir A través de esta empresa En Río Negro O Adaptar Las cañerías De Las redes de gas Para que nuestras Cocinas Este Y estufas Podamos usar Este combustible Bueno Toda esa tarea Que nos tenemos que dar Tiene que haber Toda una planificación Una inversión Pero Así como Otros países Están avanzando Un poco El valor Que tiene este proyecto De que se instale En Argentina Es que nos va a impulsar A decir Bueno Si estamos produciendo Este combustible Hagamos las tareas Que tengamos que hacer Para poder consumirlo A su vez Bien Pero en un principio Ustedes Aprovechando Que lo tuvieron ahí A Culfas Al ministro Y también Al asio De la empresa Australiana En un primer momento Se está pensando En exportar Todo lo que se produce O ya está Destinado O se sabe Que se va a destinar Cierto porcentaje Acá Al consumo interno Vuelvo Vuelvo a remarcar Esto Digamos Las decisiones Empresariales O quien firma Los contratos Es la empresa privada Nosotros Como provincia Como país O las distribuidoras En este caso De gas Podrían Firmar un contrato Siempre y cuando Tengan consumidores Y clientes Para ese elemento Hoy eso no existe Si puedo decirles Que la Argentina Está avanzando En algunas cuestiones Hay una ley De electromovilidad Que hace poco Se presentó En el Congreso Y que prevé Que haya Vehículos Que promuevan La movilidad Sustentable Perfectamente Podría ser Que una vez Que esa ley Se vote Aparezcan En los concesionarios Autos de hidrógeno Y bueno Y allí Aparecerán Los consumidores De este combustible Rionegrino Daniel Aprovecho Que justo nombraste Lo del auto eléctrico Ustedes Desarrollaron uno No Si Adquirimos Nosotros primero Ya tenemos En el día de ayer La legislatura Aprobó O sea Nosotros ya tenemos Una ley de fomento De la movilidad Sostenible Esto que comentaba Que propone Nación Nosotros ya lo tenemos En la provincia De Rionegrino En función de eso Desde el Estado Estamos Así como Armamos licitaciones Para adquirir Autos convencionales Estamos empezando A adquirir Autos eléctricos Por ejemplo Para los trámites Y el funcionamiento Del Estado Así que bueno Hace un par de meses Ya adquirimos El primer auto 100% eléctrico Que es el primero Eléctrico De la provincia Creo Y del Estado Rionegrino Seguro Justamente te consulté Eso porque Me pareció ver En las redes sociales Que habían adquirido Un auto eléctrico Y tenía dudas Si estaba desarrollado Íntegramente En la provincia O era justamente Esto que Acabas de nombrar Que lo habían Adquirido Es esto Y de otros organismos Por ejemplo La Secretaría De Estado De Energía Está adquiriendo Unos vehículos Multipropósitos O tipo de cargas Como una especie De furgones Para También Para hacer los trámites La compra de insumos Bueno Pero lo interesante De esto Que son eléctricos Uno los enchufa En este caso En las oficinas públicas Si la compra La hace un usuario común La enchufa En toma común De su casa Y bueno No está contaminando Está colaborando Con no emitir Elementos nocivos A la atmósfera Y además Son muy agradables Porque son muy silenciosos Muy confortables La verdad que Es una buena decisión Haber adquirido Ese Ese Vehículo Y que la provincia Seriamente Se involucre en esto Y como les digo Ayer La legislatura Aprobó Nuestra Nuestra ley De movilidad Sustentable A nivel provincial Bueno Daniel Esta semana No solo debe haber sido Movida por Por el tema Hidrógeno verde Y por las Visitas Que Tuvieron ustedes Sino también Por lo sucedido En Cuesta del Ternero Me refiero Al asesinato Del joven Mapuche Elías Garay Quería preguntarte ¿Cómo está Esta situación Después de Haberse Entregado Los presuntos Homicidas Bueno Ayer Se hizo La imputación De cargos En la Justicia Provincial Hubo declaraciones De ambos Detenidos Donde Ellos En sus Declaraciones Confesan Digamos El acto Que habían cometido Y que se habían dado A la fuga Etcétera Así que bueno Nosotros Digamos Allí Nos guiamos Por la Justicia Y El Accionar De Las Fiscalías Y Bueno Y colaborando En todo lo que Tiene que ver Con Con La policía Provincial Que Lleva Delante Las instrucciones Que le va dando La justicia Nos alegramos Realmente Que El caso Se haya podido Esclarecer Rápidamente Desde ya Son temas Que nos preocupan Mucho Y son temas La verdad Que aislados Y puntuales Esta es una provincia No solamente Donde Se trabaja Ancomunadamente Y diariamente Con Con Todas las comunidades Originarias De las Cientos Sesenta y pico Que tenemos registradas Este Sino que además Bueno Es una provincia Donde los casos Delictivos Como Como Es este caso Las estadísticas Van dando Que van en baja Y bueno Nos encontramos Tal cual Al inicio De la semana Con algo Muy preocupante Pero Pero bueno A los pocos días Se pudo Esclarecer La familia De la persona Que resultó Herida Como tanto De la que falleció Pueden encontrar Un poco Lo que siempre Todos pedimos Que la justicia Actúe Y rápidamente Y que esclarezca Los hechos Para Para traernos Un poco De paz Y tranquilidad Eso ha ocurrido En este caso Y bueno Es de destacar Daniel El conflicto Digamos Tiene un Un origen En lo que es La disputa Por las tierras Y hay una Ley de emergencia Territorial indígena Que data ya De hace 15 años A nivel nacional Ya pasaron 27 años De la reforma Constitucional Del 94 Que establece El derecho A la propiedad De las comunidades De los pueblos originarios E incluso En Río Negro Desde el año 88 Elías Garay Ni siquiera Había nacido aún Y Río Negro Ya contaba Con una ley Que es la 2287 En la cual Establece A favor De las comunidades Indígenas Entre otras cosas Que el Estado Proverá En caso De tierras Insuficientes La consecuente Es propiciación De tierras aptas De propiedad Privada Y o gestionará La transferencia De tierras Fiscales De la provincia Porque si la ley Así lo establece Desde el año 88 Y han pasado Bueno Ya más de 3 décadas Las comunidades Originarias De Río Negro Siguen sin poder Contar con Con tierras Al mismo tiempo Que En la provincia De Río Negro Está otro caso Paradigmático Que es el del Lago Escondido Donde Se ha acercado El paso A un lago Público De dominio Público A la gente ¿Cuál es el problema Con las tierras? En principio Decirles que son Digamos Cada caso En sí mismo Como muchas veces Pasa Tiene sus propias Particularidades En el caso De Que entre Digamos Primero decirles Que Las comunidades En Río Negro Están reconocidas Y que trabajan Permanentemente Con el Estado Que hay Un consejo Asesor Indígena Que Que tiene Referencia En el Ministerio De Gobierno Y que es donde allí Se trabaja con ellas Y con sus necesidades Ustedes piensen Para Para tocar un tema Uno de los puntos Que mencionaste Entonces En el caso De Ken Ken Treu Una Se da Unas ciertas Particularidades No 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 es una Lo que se llama La love Ken Ken Treu No es una Love De las que está Reconocida Ni siquiera Por sus propios Pares De hecho Si ustedes Leen En estos días Los diarios Las hermanas De De Elías Que lamentablemente Quien resultó Fallecido Ellas mismas Dicen Nuestra familia No es mapuche Bueno Resulta que Elías Cae abatido Por estas dos personas La madre No tenía ascendencia Mapuche La madre de Elías Porque el padre Claramente no Pero la madre La madre No ha salido A dar declaraciones En realidad Está bien No Es un tema Que no lo conozco No Pero bueno Están las declaraciones De las hermanas Donde inclusive Hacen No quieren Como que Que esa causa Se maneje Como un estandarte Político Digamos Pero bueno ¿A qué me refiero Con esto? Digamos Las necesidades Porque eso un poco Ha sido lo que Dictaminó La justicia Provincial En la causa De la cuesta Del ternero Que más allá De que Hubiera Una necesidad De tierra Que no era La forma O sea La justicia Estaba diciéndole A los ocupantes De este predio Fiscal Que estaban Cometiendo un delito Y era una ocupación De allí Era un poco Cómo iba avanzando La causa Y que La justicia Le había solicitado A la policía De que hiciera Un retén Para poder controlar Quien accedía Y no accedía allí Digamos Lo que les quiero Explicar Es que En la gran mayoría De los casos Las comunidades Trabajan con el Estado Están contenidas Se les escucha Sus necesidades Y se lleva Se lleva A Donde haya Conflictos Se resuelve Vuelvo a decirles La provincia De Río Negro Es una provincia Donde Se respira Democracia Paz social Tranquilidad Si hay casos Que obviamente Son un poco Más complejos Que requieren De un trabajo Puntual Y particular Y ahí Se mezclan A veces Con hechos Un poco Confusos Y hasta Bueno Dicho por los jueces Que intervienen Delictivos Así que bueno Estamos En esas circunstancias En estos casos Puntuales Trabajando Daniel Antes de Cerrar ¿Cuál es La Qué es lo Que viene Cuál es la Actividad Para hoy No La actividad Para hoy Acabamos De Despedir A la gente De Fortescue Que es Quien nos Al inicio De la nota Les comentaba Que nos hizo La visita Ayer en Viedma No solamente A la gente De la empresa Sino al ministro Que se tomó Para estar Dos días Acá en la provincia Trabajando Con nosotros Arrancamos En Viedma En casa De gobierno Presentando De boca Del inversor La propuesta Después recorrimos Toda la zona De Sierra Grande Estuvimos Trabajando Ahí con los Y visitando El lugar Y viendo Y charlando Y conversando Con los vecinos De Sierra Grande Que es donde Se implementaría La zona franca Y hoy Terminamos Toda esta Recorrida Viendo El clúster Científico Tecnológico En Bariloche No solamente Recorrimos Las instalaciones De la Comisión Nacional De Energía Atómica Que estuvimos Allí Con la Presidenta Y los Investigadores Recorriendo Laboratorios Sino que después Hace unos minutos Atrás Recorrimos La empresa Envap Y Y bueno Fue una visita Muy productiva Este Con todo el directorio El presidente Y el gerente general Así que bueno Han sido Una semana Como Como ustedes Habrán visto Bastante Agitada Compleja Por un lado La verdad Que nos Nos da tranquilidad Que Que los casos Y las cuestiones Complejas Se puedan Dilucidar Y bueno Y esto que genera También una Una luz de esperanza De De una inversión Importante Este No solamente A nivel provincial Sino regional Porque bueno Obviamente va a generar Puestos de trabajo Y Y muchas perspectivas De hacia adelante Con miras al futuro Bueno Gracias Daniel Por habernos Atendido Seguramente Te vamos a A estar llamando En otra oportunidad También Para que Estés En el aire De Decime la verdad No Muchas gracias A ustedes Por el interés Es una Muy interesante Charla Así que Y a disposición Todas las veces Que lo requieran Aquí estaré Para 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 responder Preguntas Y Y conversar Bueno Gracias Buen fin de semana Daniel Igualmente para ustedes Gracias Vamos a una tanda Y ya estamos Con la Anteúltima Nota De Decime la verdad Nota ¡Gracias!